Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Lo que sí fue fallido es el operativo. Hay quien está a favor y quien está en contra de que el presidente haya avalado la liberación del hijo del Chapo. Hoy sabemos que en Culiacán todo estuvo mal desde el principio. Patrullaje sin tonizón, operativo descoordinado, incapacidad para reaccionar, pésima comunicación con la opinión pública, ausencia de mando. Además, sí hubo 14 muertos y se fugaron más de 50 reos peligrosos y la mayoría siguen sueltos. Pero el colmo de este lamentable incidente es que detrás de todo el ruido, la confusión y las críticas desatadas siga escondido con el membrete de secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. ¿Que el presidente tiene responsabilidad? Por supuesto, él lo puso ahí. Pero es insostenible, es un sujeto que puede ser bien intencionado pero que no conoce del tema y ni siquiera inspira confianza con sus declaraciones. En este gobierno hemos visto renuncias hasta por retrasar un vuelo para que abordara a una exsecretaria. No puede ser que siga cobrando a alguien que le mintió la opinión pública y ni siquiera informó del operativo de Culiacán al presidente. Opina. No tengo absolutamente ningún inconveniente en buscar otros horizontes.